Saludos viajaros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadow Dash Esta vez os voy a traer un mazo de dracónico, un mazo de Lin-Wan muy muy controlero basado sobre todo en sacar al Lin-Wan, jugando un montón de cartas y Zowie para tener una especie de win condition extra o refuerzo ya que Zowie nos puede llegar a dar un turno extra y ese turno extra lo utilizaremos con el Lin-Wan para terminar el mapa de la partida es un mazo muy muy controlero de limpiar todo, de no parar de jugar cartas e intentar robar muchas muchas cartas y vamos a ver que tal va vamos a hacer una partida vale, pues nuestro primer rival es un Dimensional las marenas son muy agresivas y hay que tener cuidado Lin-Wan nunca los quiere el mapa del tesoro se bloqueo porque es un coste 1 y vale, robar, 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 mucho robar es lo que tenemos pues nada, vamos a robar esto me puede dar un coste 2, esto me puede dar cualquier carta del mazo esto, esto puede ser muy random, vamos a pillar mejor una carta del mazo vale, pues tenemos aquí nuestro dragón a dormir lado nuestro rollo vale, pues esto es lo que siempre queda en turno 2, pues se lo voy a hacer rampear recordad, rampear, rampear, rampear y cuando no puedas rampear más pues... saca el bicho o jugar hechizo o lo que sea rampear siempre es la prioridad así que como he dicho que rampear siempre es la prioridad voy a pillar rampear y vamos a seguir robando, ¿no? esto me he empatado una carta bueno, está bien con esto, venga pero soy mejor robar esa carta no es la mejor del mundo pero bueno, cuenta con una carta más para cargar nuestro lingua no, no está tan mal es que hacerme daño contra marionetas lo veo un poco... contra producto ya, digno de la cara es que con esto que me hago 4 o 5 más de daño para bajarle la vida es que no lo termino rampeón jugamos al dragón y robamos más lo bueno es que ya tenemos un montón de bp, somos los primeros citados mirad todo lo que le sacamos ahora podemos buscarnos aquí con la persona del dragón aún todavía no hemos jugado con muchas cartas los dragones estos son interesantes si me hace eso si me hace eso evidentemente bueno, bajo préstol voy a matar su bicho mirad que me denado sobrevive me acaba de usar el mechizo de exiliar voy a presuponer que no tiene otro vamos a robar las dos cartas ya tenemos una Zowie que eso es un robot no hay un lingua saluda Arturiana no me vale nada cuanto lleva el lingua de cargas 7 ahora si fue interesante jugar esto porque puede que haga el daño necesario con Zowie y lingua lo voy a jugar lo voy a jugar un huevecillo uno por aquí otro por aquí está todo el daño venga vamos a jugar esto que es más daño el problema de Zowie y lingua es que hay cual es no? que te ha quedado uno de vida quizás deba ser lingua Zowie no? ahora podemos matar cualquier cosa con esto esto va... esto no... ah, esto si lo puedo usar este es lo de la sal eso es bueno ya vale, un lingua está de bueno este está muy bien 2 5 4 1 2 2 5 4 1 2 2 2 3 2 3 2 3 3 4 4 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 9 9 10 9 10 10 10 10 9 10 10 11 10 11 no me puedo matar al mismo es lo que estaba pensando vale pues se tendría que curar realmente lo mato con esto gracias a esto porque aunque se cure esto te va a hacer darle bueno, morirían mal los dos bueno, sería empate también tiene que liberarse el 5 tiene que jugar la ochis curarse se queda 11 lo dejo a 1 y matarme esto si tiene la ochis me puede ganar eso me da igual eso me da igual porque el igual se salta a los más 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 que al final más 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 victoria más 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 interés más 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 la también pero esto Esto si me da rampeo, así que esto se me va a quedar, pero es también turno 3, esto me ha quedado de rametech. Vamos a ver ahora, turno 1, vaya perfecto. Ahora, turno a 2 ahora con el dragón, turno 3, roi. Depende de lo que me vaya sacando, pues ya vamos viendo si juego el roi para... Normalmente voy a tener que jugar para el hechizo. Normalmente, eh, seguramente. Bueno, puedo jugar el manantial ahora, lo bueno. Puedo jugar el roi manantial. Veo cuál es el hechizo, el hechizo debe matar, eh. Y rampeo los demás judaiela. Necesitamos el salramaba contra esta clase. Marte ahora ha sido un poco fastidio, siempre. Son menos fastidiosos. Sí, gasta esto para matarme el roi, vale. No lo pone ninguno. Podría matar en... No, vamos a hacerlo así. Esto lo quedamos por la carta, no por... No, un ataque... Un poquito irre... Irrelevante. No, casi siempre. Vale, ahora podemos jugar... Ahí hay la espada, ahí hay la... La otra espada. Dependiendo de... Lo que más me interese. Puede ser el dragón, simplemente solo uno contra el enemigo va. Se bufa su erizo. Y baja otro bicho. Se le queda bastante bien y se guarda el hechizo. Yo haría eso. Aunque lo mismo es la cierta cosa. Es que me llena el risa, ¿no? Vale. Pero aquí se queda muy bien. Mataré y hice matar esto. Si no tengo un mapa de tesoro, pues... Lo he hecho de lado. Lo pegamos aquí. Lo pegamos aquí. Y otro hechizo más. Vale, no es el mejor del mundo, pero bueno. Es daño. Hemos rampeado el brazo. Eso es muy bueno. Tenemos la coerción, también está bastante bien. Vamos a robar dos cartas. Pinta bien esta partida, ¿vale? No... Uy, ya la he perdido, ¿no? Hay opción. Yo veo opción. Hay esperanza. Vale, eso se puede proteger de hechizo. Qué malo. No puedo limpiar. Y él lo sabe. Vale, se lo puedo matar directamente con el espada de serafín. Va un poco malo. Pues no es decir, es muy malo. Que me ha hecho todo el counter con eso. Bueno, ¿Lingual cómo va? Lingual va por 4, ¿sabes? Nada, esta partida está un poquito difícil, ¿eh? Un poquito, un poquito difícil. A ver si ahora con esto puedo limpiar. No por nada, sino porque, mirad. Llevamos 6. Ya 13 de vida. Ese turno que no puede limpiar la mesa. Que puede haber limpiado, por ejemplo, con la coerción. Bueno, bueno, eso es cambiado. Bueno, ahora podemos limpiar, al menos. Bueno, depende. Depende de lo que le voy a hacer. Ese evolucionado. Lo mismo decía, igual va a ser. No, no va a gastar la evolución. Tiene pinta que voy a tener que usar el lingo en blanco, ¿eh? El de curarse. El de curarme. Me voy a gastar la evolución. Aún así. Aún así, el doble hechizo no se queda mal. No, no. Aguanto 4. El problema es que me mata nadie con... Una celia, por ejemplo, me mata. Veis, a veces pasa... Me he quedado atascado porque ha venido un turno que se ha hecho inmune a mi hechizo. Me puede limpiar ese turno. Y directamente he perdido la partida, ¿no? No hay nada aquí de dracónico que limpie directamente por exilio en área o algo así. No sé si, es todo daño. Tanto única sesión de hacer daño. Y esto a ver si me salva, pues lo dudo. Vale, pues... Estamos muertos. Vamos a limpiar. Ventimado. Por su parte. Todo mi alma. Para ti. Todo va. Yo te lo ofrezco. Sin problema ninguna. Y... Vamos a la ultima muerte. Vale, pues estamos con Dawn Forest. Somos primeros. Vamos a buscar, como siempre, el rampeo. Bueno, esto no está mal, ¿eh? Me puedo quedar esto. Lo siento primero. Esto no lo quiera. Me queda el dragón. Vale, la ambición. El dragón. Bueno, vale. Se puede combinar al menos. Voy a jugar el dragón ahora. No me he jugado nada. Me he jugado. No me he jugado nada. Me he jugado. Aquí me he jugado el dragón. Me he jugado el dragón. Te puedo usar esto para rampear. Vale. Son malos. Yo creo que sigue. Me lo puedo usar para rampear. Mal. Ya evolucionaremos Esto lo podemos jugar ahora Y rampillo Me da más miedo que se suba esto ¿Verdad? Vale, parece que no fuera el agro puro smog O está saliendo un poquito lento también El segundo, eso es bueno para mi Curiosamente yo soy un mazo de control Y debería ser bueno para mi el segundo Pero como este mazo nos va apenas dicho Las evoluciones no son tan importantes Nuestro lingua tiene que estar muy muy un poquito cargado Si me he olvidado como es la camara Esta la ultima partida Pero a ver Aquí A cuenta esto alegundo ¿Vale? Se me olvidarás de poner la camara Aquí en medio Empieza aquí para no tapar las cartas Y luego en la partida que me voy a mover Y a veces se me olvida en mitad de la partida Normalmente no importa ¿Vale? Pero por ejemplo si os quiero enseñar una carta Esta mucho mejor así ¿Vale? Si la podéis leer tranquilamente La podéis leer incluso si queréis Un contador Esto es muy importante Vale Pues vamos a matar aquí Vamos a matar aquí Vamos a matar aquí Vamos a rampear Vamos a parar el huevo Vamos a hacer muchas cosas Indicar el máximo daño que podamos Vamos a matar aquí Vamos a matar aquí No entiendo ni esto Realmente puedo usar esta para una carta y punto Tengo yo lingua Esto me va a dar una Aunque sea eso Un viaje a rambe Por la chamba en la curva Ahí la vamos cargando Cuatro Cuatro Aquí tengo dos Voy a pillar por ejemplo dos más Ahora son muy bien perfecto Vamos esto Vamos a matar 1,3 Vamos a matar Ahora son muy bien Esto que tambien me ha dado otro huevo Vamos a matar Vamos a matar El lingua Ahí Ya se va a cargar un poquito mas Se da por 5 Tenemos Un, dos, tres Cuatro cosas mas Vamos al huevo Si jugamos a esas 5 cosas ya tendríamos el limón cargado. Ahora puede ser todo en turno, son 4, 6, 3, 9. El limón a la realidad, pero sin poder se puede. Hay que nada porque si no puede matar el 12-12, no hay problema. Este es un coste 3 y este es un coste 2. Eso es importante. Es el coste 3, ¿no? Tengo que jugar algo de 2. Jugamos esto. Jugamos esto aquí. Creo que me falta ya solo uno más. Y el siguiente turno, lo que vamos a hacer es jugar al limón y pegarle ya a la cara. Si no puede matarlo, pues gano la partida con ese limón y ya está. No me complico más, ¿no? Machero. Mata. Seguramente lo matará. También puedo usar el limón... No, no hace falta. Tengo Foguit. A ver, puedo usar el limón de robar. Pero es que esto... Lo que digo, a jugar de forma intensiva. ¿Qué puede? Pues hago otro tipo de jugadas. No pasa nada. Hostia. A ver, pero son eso. Te he puesto una tucada, ¿eh? Bueno, ¿a dónde está todo perdido? A ver. Si juego esto, lo que pasa es que voy al top deck. Si juego esto, puedo matar cosas. Tres, dos. Tres, dos. ¿Qué costa los dos tiene? Tres, dos. Tres, dos. Tres, tres, dos. Podemos matar estos dos. Son siete, dos, ocho. Cuatro. Ah, está bueno. Bastante bueno. Tres. ¿Aquí tienen suerte? Es por ganar un turno a maval. vale porque sé que con Zabu y voy al top por lo menos está en el top de la que no pues nada, vamos al top vamos al top tengo otro turno de Lingua, si no pierdo esto es lo que pasa a veces con este mazo que tienes que jugártela bueno, así se queda más emocionante el vídeo al final ganaré, no ganaré protegeré, no protegeré que pasará habrá opciones, no habrá opciones voy a top de aquí robe, tengo que robarlo me lleve Lingua en solo porque Zabu y creo que si no me llevo una que emocionante gracias a la megana de Saturno extra hemos conseguido sacar Lingua, si no si hubiese hecho lo loco bueno ese piace Lingua, suertudo y nada pues espero que os haya gustado el mazo de Lingua si así os ha gustado el mazo podéis darle al like podéis suscribiros a mi canal de Youtube para saber cuando subo nuevos vídeos y suelten vuestro camino adiós gracias 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 gracias